¡Suscríbete al canal! El primero de enero, entre comillas, porque termina la licencia de la construcción, en enero del año que viene comienza la construcción o reconstrucción del llamado ferrocarril central. Son 36 meses, pero ¿cómo afecta eso al puerto? Y es un desafío que se suma a otras obras que tenemos nosotros, como el viaducto, para permitir que ese ferrocarril entre al puerto sin dañar los circuitos terrestres. Primera cosa entonces, ¿el tren no entraría por esta vega ahí ahora, sino que entraría antes, más atrás? Exactamente, por una nueva vía. ¿Central Valle, por ahí? Sí, exactamente. Por donde están los clubes, hoy el Robin, ubicado. O sea que la rambla sube y el tren entra a nivel del suelo. Exactamente. Y hay un viaducto para subir la rambla, para que los vehículos menores pasen por encima, los camiones se desvienen a la derecha y entran a una gran esplanada previo a la entrada del puerto. Grandes cambios. Arranquemos por el Robin, porque ¿cómo es el comodato? ¿Qué pasaría con el Robin? ¿Qué tienen que hacer ustedes trasladarlo? Tenemos que indemnizar el Robin, ya está calculada la cifra de indemnización y bueno, en realidad no los queremos solo pagar, queremos ubicarlos junto con la intendencia y ya tenemos definido el corto plazo y el largo plazo para esa situación. Todos esos trabajos, el viaducto, la entrada, todo eso, ¿tiene fecha eso o todavía no? La licitación se hizo, ya está sin observaciones, vino el Tribunal de Cuentas, estamos en los últimos momentos para firmar contrato, que casi como dijo el Presidente también va a empezar el año próximo cuando se levante la licencia de la construcción. Bien, sigo con cosas nuevas, ¿finalmente se realizó la licitación para la nueva terminal de UPM2? No, hubo un nuevo pedido de prórroga, quedó ahora con fecha 17 de diciembre y con plazo para hacer preguntas hasta el 4 de diciembre. ¿Había un solo interesado? El promotor de la iniciativa, sí. Esto es abierto, es decir, si quiero participar sí tengo que comprar el pliego, pero ¿lo puedo mirar? Lo puedo mirar, está colgado el pliego en la página web nuestra y obviamente todos los comunicados también. Eso significa, sigue en pie que son 11 hectáreas y 5 se le ganarían al mar, ¿es así la ecuación? 11 hectáreas más... Ahora las cuentas nos están dando unas 8 se ganarían al mar. Ah, un poco más. Sí, tiene una forma diferente a la original original y después hay una dársena de maniobras que sí puede estar llevando unas 3 o 4 hectáreas más. Bien, esto me lo anoté especialmente, digo, saco cartel que me lo anoté pero me lo dio la producción. Tiene que ver con la evaluación del año, es decir, entre enero y octubre el puerto movilizó 410.396 contenedores entre operaciones de carga y descarga, importación y tránsito, lo que significó un descenso del 12,5% en el movimiento de contenedores en comparación interanual. ¿Esto es una cifra que importa, que hay que preocuparse? Siempre hay que preocuparse cuando uno baja y hay que analizar las causas. El impacto en la empresa es del orden del 3% en la recaudación prevista. Eso quiere decir que gran parte de lo que se movía generaba muy poco valor para nosotros. Pero sí tuvimos un descenso básicamente en lo que es el transbordo. Pero en los últimos meses paró ese descenso y lo que no perdimos nunca fue la conectividad. Los barcos y las barcasas siguieron viniendo todo el tiempo. O sea, eso para nosotros es un valor intangible, pero la verdadera razón es tener una buena conectividad. Por definición, el transbordo es volátil y siempre va a estar en donde le sea más conveniente. Hay que volver a tratar de que sea más conveniente para nosotros. Igual mantuvimos del orden del 70% del transbordo que estábamos moviendo, lo cual no lo perdimos. Hubo algún actor que decidió otra estrategia momentánea. ¿Y todo aquel conflicto provisorio con Argentina y aquella cláusula del Mercosur? ¿Eso es tema cerrado? ¿Eso se solucionó? Sí, es tema cerrado, pero todavía no pudimos recuperar toda la carga de así. Hoy tenemos... O sea, que el cuna ha sido de largo hacia Brasil, por ejemplo. Sin duda, sí. Sí, hay congelados que siguieron de largo a Brasil. Hoy tenemos abierto un circuito con Rosario, uno con Concepción del Uruguay, los dos de Argentina, y en pocos días empieza uno con Mar de Plata. Es decir, estos son feeders que van a venir a Montevideo para que de acá salga la carga. O sea que sí estamos vinculados con Argentina y las navieras internacionales, bueno, algunas están decidiendo sacar la carga por aquí. Bien, tema buquebus, que bueno, se murió el proyecto del dique Mago. Usted lo apoyaba a ese traslado, ¿no? Sí, un comentario más, me lo comenté del otro. Sí, dile tranquilo. No, nuestra estrategia principal es mantener el puerto lo más profundo posible. O sea, hacer una diferencia en lo que es la profundidad de nuestro puerto para que los barcos con más calado puedan salir de Montevideo. ¿Estamos en 12? Estamos en 12 y estamos habilitados por el gobierno a ir a 14. Obviamente que eso implica una erogación muy grande de dinero y todavía no está la carga. Esto si va a 14 son 4 o 5 más que Buenos Aires, por ejemplo. Sí, claro. Sí, sí, bueno, un poco la estrategia es convencer a la naviera de que acá se puede salir más cargado que en otros lugares y ya empezamos a completar carga de granel y bueno, y la celulosa también va a estar, bueno, favorecida por esta estrategia. Bien, ya que me levantó el centro con esto, voy a otro tema que teníamos, lo de la draga. ¿En qué quedó finalmente la construcción de la draga? La draga la vamos a recibir en marzo con una prueba primaria de navegación que va a ser el 27 de diciembre y aprovecho para invitarlo porque vamos a invitar a la prensa a esa... ¿27 de diciembre? 27 de diciembre. Una navegación después de que hagan las pruebas, pero con una tripulación que no va a ser la nuestra, sino la que ponga la empresa y pensamos tripularla ahí en marzo. Así que el gran evento de recepción va a ser en marzo, pero estamos planificando una navegación con la prensa. Está bueno, porque además, si mal no recuerdo, el dragado hace unos 15 o 20 años que es mixto, es decir, es del Ministerio de Transporte y es de privados. Es de la ANP y privados, sí. Ahí está, no es del ANP, no es del Ministerio, entonces. No, no, y todo lo solventamos con las tarifas del puerto, o sea, no está subsidiado el dragado, no es administración central. Bien, Buquebus, ¿se quedó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Ya sabemos, digo, pero... Bueno, para nosotros tendremos que convivir unos años más con Buquebus en ese lugar. A ver, Buquebus es un buen negocio, nos da ingreso, atendemos bastante bien al turista, hay cosas para mejorar la terminal, pero no es algo que, digamos, no lo queremos. Lo único que nos quedaba en el medio del puerto, del puerto comercial de carga... Porque esa dársena sería más útil para ustedes, para, yo qué sé, para remolcadores, de repente. Exactamente, una dársena de servicios remolcadores, las lanchas de tráfico, las lanchas que hacen habituallamiento. Ese sería para nosotros el espejo de agua, lo utilizaríamos para eso. Pero del otro lado también molesta a la Armada, ¿no? Cuando digo molesta, que no se ofenda a nadie, digo, pero también hay... No, también saben los amigos de la Armada que nosotros pensamos que para el desarrollo del puerto es necesario dejar libre la dársena. Usted sabe que acabamos de recibir un comunicado que tiene que ver con la muerte de estos dos trabajadores en la descarga acá del otro día. Un comunicado del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines. Dice, ¿cuál es la situación actual del capitán del buque? ¿Cuál fue su declaración? ¿Se respetaron esos tiempos? ¿Se chequearon las cámaras de vigilancia? Previo al inicio de la operativa se solicitó y emitió un certificado libre de gases. La empresa Tamibel ordenó a sus trabajadores bajar a la bodega del buque sin corroborar que estuvieran dadas las condiciones? Y siguen las preguntas del gremio. ¿Cuál es la responsabilidad, si la hay, de la ANP en esta situación? No, la ANP no tiene responsabilidad, pero es muy difícil de contarle al público general porque algo que ocurrió dentro del recinto dice, ¿cómo no tiene nada que ver? Pero la ANP no sube a los barcos. O sea, ningún funcionario nuestro sube a los barcos. Acá hay un protocolo de actuación entre el armador o el naviero responsable del trayecto y el operador que es contratado para hacer la descarga. Nosotros lo que hacemos es asignar el muelle, asegurar que el operador es un operador habilitado y los controles de tierra. Toda la investigación de este caso la hizo la Prefectura Nacional y básicamente el Prefecto de Puerto Montevideo. Lo único que puedo comentar es que tanto el capital como el primer oficial nos comunicaron que tienen cierre de frontera, el barco se fue, pero estas personas quedaron y la verdad que no conozco más del tema y creo que si conociera no podría decirlo. Bien, con respecto a aquellas barcazas paraguayas que habían quedado varadas y que habían amenazado con no venir más o algo por el estilo, ¿en qué quedó eso? No, no, las barcazas, como dije, casi todas las líneas retomaron y yo creo que en este momento puede ser que una línea de navieras no haya vuelto todavía pero fuimos recuperando todas, estamos bien con lo que es la conectividad con Paraguay y esperamos tener en breve conectividad con Bolivia, estamos trabajando para eso. Bien, una conexión permanente tienen ustedes con la Comisión Administradora del Río de la Plata y con la Comisión Administradora del Río Uruguay, obviamente, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema dragado que se llevó tanto tiempo, eso sobre todo en el Río Uruguay? En el Río Uruguay tenemos hoy un problema de conocimiento de cómo está, o sea, nos falta, como muchas veces a nosotros, difundir cómo está, pero difundirlo de modo oficial y no oficioso, ¿no? Este, y bueno, se está programando una reunión de coordinación en el Ministerio de Transporte para, bueno, para que todos tengamos la misma cifra, ¿no? Pero acá no hay que se esté ocultando datos de un lado o del otro, ¿no? No, no, no hay ocultamiento de datos, hay responsabilidad por cuando el dato es oficial y quién es el organismo que lo tiene que dar. Para mí no es la CARU, para mí es el SOMA, el Servicio Oceanográfico y Hidrográfico de la Marina. Ese es el que dice las limitantes del río. Y después está la figura del práctico, que es el que le pone la seguridad y dice con ese río así, ¿con cuánto puedo sacar el barco? Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que es un río y que el río tiene fluctuaciones de marea. Obviamente. Y hay que jugar a favor de eso, no trabajar con la limitante, sino analizar cómo está el río para permitir salir. Igual... Es lo que hacen todos los países que tienen esto, ¿no? Sí, sí, digo, uno lo ve en Europa en el Anubio como emblema y en el resto de esos grandes ríos, ¿no? Sí, el puerto de Hamburgo, que es un coloso, tiene una diferencia de mareas del orden de 5 o 6 metros, si no es más. Es tremendo. Y la usan a favor, no van a salir cuando no pueden. Entonces es común y hay que saber que hay fluctuaciones y que hay días que se puede salir más cargado y días que hay que salir común. Ahí está por último, aguas arriba, por ejemplo, de Nueva Palmira. Si uno habla de Paysandú, el traslado de combustible, eso se sigue haciendo sin problema. Paysandú está bien. El puerto de Paysandú mantuvo su operación. Y ahora tenemos un aliado argentino, que es Concepción del Uruguay, también sacando carga al río. Me parece que mientras haya carga en el río, todos vamos a estar contentos. Se cierra el año y que no le pregunté que usted quisiera destacar del año este que se cierra. El año... Solo hablamos de una medida, de una cifra que fue baja, la baja de contenedores. Ahora, si hablamos de las toneladas que movilizamos, crecimos. Estamos muy influenciados por la exportación de pinos a China. Pero bueno, los números son los números. O sea que cuando se manejan los que dimos a la baja, también habría que manejar los que dimos a la alza. Históricamente teníamos unos 12 millones de toneladas. Ahora estamos mucho más cerca de 13, 14 que de 12. Así que en ese aspecto conformes con el desempeño. Y Colonia, otra vez batiendo récords, subiendo. O sea, hay lugares que no se ha ido mejor que otros. Muy bien. Hay que decir a la gente, capaz que lo saben todos, que ni Piriápolis ni Punta del Este pertenecen o dependen de la ANP. No, ninguno de esos dos puertos dependen. Eso dependen de... Y lo otro que esperamos este año es una temporada de cruceros mejor que la del año pasado. Con muy buena coordinación por parte del Ministerio de Turismo, con todos los agentes de comercio en la parte de turismo. Eso económicamente es muy bueno, ¿no? Combustible, agua, víveres. Sí, imagen. A todo el mundo le gusta ver cruceros en el puerto y en la ciudad. Sí, yo que camino bastante la ciudad vieja, cuando vienen los cruceros, algo que se escucha con los puestos, ¿no? Dice, bueno, mañana tenemos cruceros o mismo en el mercado. Hay expectativa, obviamente. Sí, sí. Saben más que nosotros de cuándo van a venir los cruceros. Eso está bueno. Bueno, buen fin de año si no nos vemos. Nos vamos a ver el 27 de diciembre. Debe tratar de poder estar para dar una vueltita. Sí, sí. Va a ser algo realmente bueno. Es un orgullo que esa draga se haya construido aquí. Y, bueno, estamos planificando hacer algo diferente y básicamente con el ministro Rossi y con la prensa, ¿no? Así que esa es la fecha. Ingeniero Díaz, gracias por hoy, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación. Se viene Rodrigo Romano y todo el capítulo deportivo.